Ya el viernes cumplo 30 primaveras. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada, aunque mi mareado me abandonó y se fue a pretemporada, pero dejó a una encargada especial para festejarme como se debe. Así que espero que cumplan las expectativas, mi querida amiga Sheila, que ella va a ser la responsable de festejarme al máximo, porque llegar al tercer piso se tiene que festejar. Así que ya tú sabes, amiga. Empiezan los festejos pre-cumpleañeros. Con esta señorita. Esos son mis favoritos. Con trufas. No. 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 Gracias por ver el video.